Manuel Velasco habla claro sobre el comportamiento que han tenido Felipe y Letizia. Manuel Velasco vuelve a estar de plena actualidad a raíz de su aparición en Y ahora son soles. El escritor y director de teatro explicó cómo se sentía después de vivir la primera Navidad sin Concha Velasco. Ahora se ha convertido en noticias porque ha dado unas declaraciones sobre Felipe y Letizia, en concreto sobre el último comportamiento que han tenido. Manuel Velasco insiste en que está muy agradecido por todo el cariño que recibe después de perder a su madre. Felipe y Letizia se pusieron en contacto con la familia a través de un comunicado donde lamentaban la pérdida del artista. Ahora ha sido Manuel el que ha dado un paso adelante para dejar claro que este gesto calmó su dolor. El hijo de Concha Velasco se ha comprometido a estar presente en la próxima gala de los Boya, fechada el 10 de febrero. Los organizadores de este evento rendirán tributo a la dama de la interpretación, lo mismo que hicieron los reyes de España en su momento. Esa es la razón por la que Manuel ha hablado del comportamiento que tuvieron, un comportamiento que calmó su tristeza. Los partidos políticos se han portado maravillosamente bien y también Casa Real, comenta Manuel cuando le preguntan sobre este tema. Ha hablado muy claro para que todo el mundo sepa que nadie ha tenido ningún gesto feo con su madre. Todo lo contrario, el país está inmerso en varios homenajes paralelos que tendrán lugar dentro de unos meses. Manuel ha estado unas semanas retirado en un segundo plano, asumiendo todo lo que tiene que ver con la pérdida de Concha Velasco. Ahora que se siente con fuerza, ha pensado que lo mejor era aclarar el comportamiento de Felipe y Letizia. Casa Real tuvo un gesto importante al lamentar la pérdida de la actriz, pues demuestra que su talento pasará a la historia. Isabel Díaz Ayuso, siguiendo el ejemplo de los reyes, también está preparando un homenaje. No me dejan decirlo, no soy yo el que debe decirlo, pero nos han comunicado una cosa y estoy súper agradecido. Tanto a la presidenta como al gobierno de España como a la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid.